Bueno, Miche, ¿cómo ha ido la semana de trabajo? Una semana marcada también, ¿no?, por la Semana Santa. Buenos días, pues, bueno, la semana ha sido bastante buena en el sentido de entrenamiento, porque, bueno, el equipo cuando gana tiene los ánimos mucho mejor, hay mucha más alegría en los entrenamientos, pero, bueno, estamos claros de que, bueno, esto nos ayuda a fortalecer lo que es el trabajo y, bueno, ha sido una semana bastante buena en el aspecto anímico y, bueno, el aspecto técnico-táctico igualmente, pero, bueno, sabemos que una cita importante está en casa y, bueno, vamos con todo al partido de mañana. Desde tu llegada has incidido mucho, ¿no?, en la importancia de dejar la portería a cero, ¿no?, y ser consistente y sólido en defensa. ¿Qué esperas ahora del equipo en casa, tras la mejoría y esta portería? Pues, seguimos con la dinámica que estábamos haciendo en casa, que aunque el día del Granada perdimos el partido, pero es verdad que hubo una mejoría en el aspecto ofensivo e incluso en el aspecto defensivo, porque nos creemos un poco en ocasiones lo que es el Granada, lo que pasa, bueno, tenemos la desafortunación de que perdemos 0-1, pero generamos bastantes ocasiones de gol y es lo que tenemos que hacer y que ir de un principio a por el partido, que se note que estamos en casa y que acumulemos ocasiones al principio del partido. Metemos una intensidad muy alta en los 25-30 primeros minutos del partido, porque ahí se ganan muchos partidos, se ganan en ese inicio, en esos primeros 20-25 minutos y es lo que tenemos que intentar el domingo. Se hablaba de la semana pasada de siete finales, ahora ya son seis, después de haber conseguido la victoria la semana anterior, ¿pesa más la presión ahora o ayuda al resultado de haber recortado punto? Es que presión tenemos siempre toda la semana, al final vas con resultados, tienes que ir con resultados de tres puntos porque, bueno, te estabas alejando y ahora tenemos una oportunidad muy grande mañana en el partido, porque, bueno, yo creo que si se dan los resultados que se tienen que dar, nos vamos a recortar más puntos esta semana si somos capaces de ganar mañana y nosotros ahora tenemos que ir, como he dicho, con una intensidad muy alta, intentar en principio el partido, de ponerse lo difícil al Mar Menor, que es un equipo que, bueno, tiene sus almas y que intentaremos que aquí no se demuestre y que nosotros tengamos un buen partido y nos saca casi la perfección. Yo tomaría como si fuera el último partido de Liga, lo que vamos a hacer lo ve al principio cuando hagamos la charla antes de salir al partido, de que pensemos como si fuera el último partido de Liga, porque se nos va la vida en ello, en ganar el domingo, para tener opciones de podernos salvar. Precisamente sobre el Mar Menor, ¿qué opinan te merece el rival? Bueno, yo lo he dicho más de una vez, que no me gusta opinar tampoco de los rivales, pero sí que es verdad que un equipo veterano, experto, que está haciendo una buena temporada, que en su campo están muy fuertes, en un campo de participación es diferente aquí a Chapin, que nosotros le tenemos que hacer que el campo sea muy largo y que en los 90 minutos se le haga muy largo a ellos, pero es verdad que tiene jugadores que han jugado en diferentes categorías, incluso mayores, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, de ser un equipo compacto y demostrar que el día del Granada fuimos por el partido, que generamos mucho, pero que tenemos que tener un acierto y ser contundente en las dos áreas para poder ganar el partido. ¿Y qué le puede pesar el hecho de que lleva varios meses sin ganar fuera de casa? No, creo que eso influya, lo que sí es verdad que es una racha que lleva, que las rachas son para cortarlas, igual que nosotros hemos estado fuera de casa, que no habíamos ganado desde hacía varias bastantes jornadas y ganamos la semana pasada, esto no tiene que ver, nosotros vamos contra un partido diferente cada domingo y este rival va a ser difícil, nosotros sí que es verdad que tenemos que rozar la perfección para conseguir los tres puntos y como he dicho ser muy contundente en las dos áreas. De cada partido no podrás contar con Parejo por sanción y no sé si tiene alguna novedad respecto a Antonio Miguel. Antonio Miguel, bueno, se hizo la residencia el miércoles, todavía no le han dado los resultados, no sabemos todavía el alcance de la lesión, es verdad que tenemos la baja de Parejo, pero bueno, saldrá un compañero que lo hará igual o incluso mejor, lo que tenemos que intentar, que la baja de Parejo no se note dentro del campo y bueno, hay varias opciones que hemos sobrepesado en esta semana y bueno, esperaremos mañana a ver quién juega por Parejo. ¿El resto todo disponible? Sí, después todo está disponible porque bueno, estamos intentando que las acumulaciones de tarjetas que tenemos, que son varias, que no caigan todos en un mismo partido, que sea poquito a poco y eso lo estamos, bueno, consiguiendo en el sentido que tampoco la estamos planificando del todo, pero bueno, porque a la fecha que llevamos seis jornadas no podemos prescindir de ningún jugador, pero bueno, los jugadores que salgan son los que tenemos y están disponibles todos, prácticamente solo lo que hemos comentado. Y por último, este domingo, primera de las últimas cuatro finales aquí en Chapín, hay promoción de entradas a dos euros, ¿qué mensaje se le puede dar a la afición? La afición, ya lo he dicho más de una vez, el equipo es el que nosotros tenemos que dar, pero bueno, yo sé que es una semana complicada con el tema de la Semana Santa, pero bueno, es un partido muy importante para nosotros, necesitamos el apoyo del jugador número 12, como se dice, y tenemos que intentar que el domingo sea esto una fiesta y que el jugador lo vea que estamos apoyando. Después, cuando termine el partido, podremos hacer las acciones que cada uno crea convenientes y lo que sí es verdad es que tenemos que apoyar al equipo porque necesitamos las cuatro victorias aquí en casa y esta es la primera que tenemos, que es mañana contra un rival difícil, pero que si lo conseguimos vamos a tener el objetivo más cerca que la semana pasada.